¡Suscríbete al canal! 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 a dar por ella a la hora de vender nada diez y tantos mil dólares vale aunque cueste dos millones de dólares veis 12 mil dólares fijaros vale pero repito si ya la tienes tú la tuya original puedes aprovechar que te toque en el casino vender la original recuperarte una pastita y quedarte con la copia o sea con esta vale y yo ya sabéis entramos al bandito nos montamos en la moto presión o botón options según suelto el botón option flecha izquierda de almacenar y esto es lo que tiene que ocurrir vale que ya os he mostrado en el canal secundario repito hace unas horas como se modea ese ese cacharro que tengo ahí el zaba vale que simplemente nos deja una pantalla negra y unirnos a alguien de puntería diferente vale pero veis van aquí tengo ya la opresor no de adita también por menos para darle más valor me daba 12 mil dólares y ahora me da 115 mil dólares ojo es que también le subimos el valor a los vehículos veis esta moto me daba ahora mismo 12 mil dólares ahora 115 mil de acuerdo y ahora ya a partir de aquí pues la podemos si queremos modear o sea tunear a nuestro a nuestra manera etcétera etcétera de acuerdo chavales en cuanto en cuanto a trucos bueno pues el todo gratis ahí ahí sigue hay gente que todavía le sale le funciona hay youtubers que lo están subiendo yo sí puedo entrar 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 y lo probaré pero es que son muchas cosas al cabo del día la gente esto funciona esto funciona pero es que es que si supierais yo la de veces que tengo que entrar a probar cosas y bueno aquí tenemos el nuevo coche vale que nos han puesto el legendario motosport deportivo aquí os muestro las carátulas que trae el cochecito vale y si queréis de paso ya hacer como digo el truquito de modear lo que repito para esto se puede hacer tranquilamente en una sala o sesión por invitación sin unirse a nadie de puntería diferente sin buscar ninguna actividad únicamente por venir desde nuestro búnker hasta aquí y bueno pues dependía depende de cómo tengamos nuestro bandito al menos le damos más valor al cochecito vale fijaros lo que me dan por el 771 mil dólares vale debajo entramos al bandito simplemente entrar y salir no hay que tocarle nada al bandito montarnos en el coche presionamos el botón pausa 1 2 3 según suelto el botón pausa le doy al botón de almacén veis y eso es lo que tiene que ocurrir que el coche se vea moviéndose un poquito sale esto quitamos yo espero que el personaje pare de correr me pongo en primera persona hago el saludito vale y ya está y si no pues cogéis una actividad llamar a simeón ayer al etcétera o subís al menú bajáis y también serviría y de esta manera tan fácil es modear también nuestros coches así de sencillo vale y ahora bueno como siempre hago os mostraré la carrera que yo muestro para que veáis el cochecito como va así que darle caña feliz jueves a todos disfrutarlo pasar un buen día nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y como siempre asblanc ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!